Bienvenidos a Cálculo 21. Mi nombre es Juan Beltrán. Álgebra de Valdor. Descomposición factorial. Combinación de casos de factores. Descomposición de una expresión algebraica en tres factores. Ejercicio 107. En el video muestro la forma de resolver los numerales 18 y 19. El ejercicio 18. Descomponer en tres factores. N a la 4 menos 81. Escribamos el binomio aquí en la pizarra. N a la 4 menos 81. Observamos que ahí tenemos una diferencia. Una diferencia de cuadrados perfectos. Porque tanto N a la 4 como 81 son cuadrados perfectos. N a la 4 es cuadrado perfecto porque el exponente es par. Y 81 es cuadrado perfecto porque tiene raíz cuadrada exacta. Procedemos a factorizar abriendo dos paréntesis. Y escribiendo en ellos la suma por la diferencia de las raíces cuadradas. La raíz cuadrada de N a la 4 es N a la 2. Cuando uno les trae raíz cuadrada a una potencia divide el exponente entre dos. Que vamos a escribir la suma de las raíces cuadradas. Raíz cuadrada 81 es 9. 9 por 9, 81. Y en el otro escribimos la diferencia de las mismas raíces. Esta suma de cuadrados no es factorizable en los números racionales, en los quebrados. N a la 2 menos 9 también es una diferencia de cuadrado. Entonces procedemos a factorizarlo de la misma manera como factorizamos en la 4 menos 81. Esto es, abriendo dos paréntesis y escribiendo en ellos la suma por la diferencia de las raíces cuadradas. En el primero voy a escribir la suma de la raíz cuadrada de N al cuadrado que es N. Y la raíz cuadrada de 9 que es 3. Y en el otro escribo la diferencia de esas mismas raíces. Así que la forma factorizada de N a la 4 menos 81, expresada pues en tres factores, es N a la 2 más 9 por N más 3 por N menos 3. Ejercicio 19. Descomponer en tres factores. 8 a X a la 2 menos 2 A. Escribámoslo en la pizarra. Cogemos el lápizito. Entonces 8 a X a la 2 menos 2 A. Esto es una diferencia. Pero no es una diferencia de cuadrados. Porque 2 A no es un cuadrado perfecto. Pero observamos que hay un factor común. El factor común de los números es el 2. Que es el máximo común divisor de 2 y 8. Entonces lo sacamos. Y el factor común de la parte literal es la A. Que está presente en los dos términos. Así que el factor común de estos dos términos es 2A. Lo escribimos. Y luego a continuación dentro de un paréntesis. El resultado de dividir cada término entre el factor común. 8 dividido por la diferencia de las raíces cuadradas de cada uno de los términos. Aquí hay que extraerle raíz cuadrada 4X a la 2. Hay que sacarle raíz cuadrada a todos los factores. Esto de la raíz cuadrada de 4 que es 2. Y la raíz cuadrada de la raíz cuadrada de la raíz cuadrada de 1 que es 1. Aquí escribimos la suma. Y en el otro paréntesis escribimos la diferencia de las raíces cuadradas. De donde la forma factorizada de 8AX a la 2 menos 2A es 2A que multiplica a 2X más 1 por 2X menos 1. Así concluye la solución de estos ejercicios. Hasta pronto y ánimo en el esfuerzo por aprender.